Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 27 de diciembre del año 2023, ya quedan muy poquitos días para despedir este año. Les traemos la actualidad del municipio de Mogán en el día de hoy. Comenzamos. Esta semana ha arrancado la primera fase del programa de empleo social Mogán 2023-2024 que da nuevas oportunidades, nuevos empleos a 12 personas de nuestro municipio. Los vecinos y vecinas beneficiarios de la primera fase del programa de empleo social 2023-2024 del Ayuntamiento de Mogán han comenzado a trabajar. Se ha contratado a un total de 12 personas, 6 por medio año y el resto por uno. El concejal de limpieza diaria, Willy García, ha dado la bienvenida esta semana a los integrantes de la primera fase a los que ha explicado las pautas a seguir y las labores que desempeñarán durante su horario laboral. Seis de estos tienen un contrato de medio año. Como peones de limpieza, también se han incorporado por un año a una educadora social, un técnico en educación infantil, un conserje, un oficial primero soldador y a dos auxiliares administrativos. Para acceder a este programa, las personas deben cumplir una serie de requisitos. Este programa de empleo social consta de una segunda fase para la que se contratarán a 25 peones de limpieza. Comenzará en junio de 2024. Hemos recibido a la primera fase del plan de empleo 2023-2024, donde le hemos dado la bienvenida y explicarle las tareas que van a realizar. Y nada, la verdad es que han empezado con muchas ganas y nosotros muy contentos de recibirlos. Este nuevo convenio ha sido con una subvención de 380.000 euros y donde el ayuntamiento hemos aportado unos 60.000. Así que nada, seguimos trabajando por la gente de nuestro municipio, sobre todo los más necesitados, dándoles oportunidades y seguimos en la lucha para que todo el mundo consiga su trabajito y sea feliz y sobre todo aportar que están preparados y capacitados para trabajar y una vez salgan de aquí se lancen a la vida laboral. Solo es un puente de que nosotros queremos que después de aquí se sientan útiles y vean que después del ayuntamiento hay muchos más trabajos donde pueden sentirse realizados. En los últimos días hemos visto un repunte en urgencia de los servicios canarios de salud en nuestro municipio y en Canarias en general. También está afectando este repunte en España. Les hablamos de la incidencia que está teniendo la gripe, la gripe A y también el COVID en la población. La llegada del invierno, el aumento de las reuniones familiares y con amigos propias de la Navidad son el mejor caldo de cultivo para la propagación de enfermedades respiratorias y en concreto la gripe y el COVID. Ante el repunte de enfermedades respiratorias como la gripe y el COVID-19, que la última semana ha mostrado un aumento del 37,17%, el Ministerio de Sanidad ha publicado recomendaciones para prevenir el contagio que incluye la higiene de manos, cubrirse la nariz o boca al toser o estornudar y usar mascarillas en caso de padecer síntomas compatibles con la infección respiratoria. Entre las recomendaciones también se incluye usar pañuelos desechables para contener las cotitas respiratorias o las secreciones también de usar los pañuelos, echarlos a la basura más cercana y lavarse las manos con agua jabón o con gel hidroalcohólico. Por último se recomienda seguir las pautas de vacunación frente a microorganismos respiratorios y evitar en lo posible acudir al puesto de trabajo con síntomas de enfermedad. Estamos notando un aumento importante de la demanda de los usuarios en el centro, sobre todo en la parte de pediatría y en la parte de urgencias es donde más estamos notándolo. Se están diagnosticando muchos casos de gripe A y aún siguen habiendo rescoldos del COVID, de hecho la nueva variante es mucho más contagiosa pero no tan virulenta como las anteriores, pero sí está produciendo que se vean saturadas las consultas. La gripe A está debutando con una fiebre muy alta de 39-40 sobre todo en los niños pequeños, luego ya continúa con dolores musculares, cefalea, dolor de garganta, mocos, pero lo principal es la fiebre alta. Los niños pequeños con el virus respiratorio sin sitial está dando picos también importantes con ingresos hospitalarios, que también es un cuadro respiratorio que lo produce este virus y lleva a que tanto las personas mayores y los pequeñitos, los lactantes, les produzcan cuadros muy complicados, entonces hay que intentar evitar que los niños pequeños y las mayores, que son los más vulnerables, cojan el virus. La gripe A cursa con fiebre muy alta que un resfriado común no suele ser, el resfriado común es más moco, molestia así un poco vaga, te encuentras cansado y demás, pero la gripe A sí produce fiebre bastante alta desde el inicio. El uso de la mascarilla es la parte preventiva más importante, sobre todo si estamos con síntomas o creemos posible estar contagiados, porque los primeros síntomas a lo mejor son molestias musculares y demás, pues no acudir a sitios donde hayan personas vulnerables, que es lo más importante, y quedarse en casita haciendo reposo. Así que les animo a que vengan a vacunarse de la quinta dosis del COVID, que vengan a vacunarse de la gripe, que mientras hayan dosis los vamos a vacunar, es decir, a partir del 31 de diciembre, incluso aquellos que no son vulnerables, que quieran ponerse la vacuna, los vamos a recibir con los brazos abiertos. Los más pequeños de nuestro municipio están disfrutando de unas navidades diferentes, concretamente unas navidades deportivas, con la celebración de un campus de fútbol. Durante esta semana el campo de fútbol de Arguinellín acoge la primera edición del Campus Premium, un espacio de enseñanza y aprendizaje del fútbol de carácter innovador, destinado para en torno a 40 niños y niñas de entre 5 y 15 años. Esta iniciativa, llevada a cabo por el conocido futbolista moganero Aitami Artiles, se celebra a los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre, con el objetivo de fomentar las cualidades y virtudes que promueve el deporte. Diversión, experiencias únicas y entrenamientos adaptados a las necesidades de cada participante, harán de la experiencia algo premium. Los jóvenes vivirán días de mucho aprendizaje técnico futbolístico. Además, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Mogán, el día 29 los participantes disfrutarán de una jornada lúdica y deportiva en la playa del Perchel. Siempre pensaba que aquí abajo no hay nada, desde Maspaloma hacia allá, hacia Mogán, no hay absolutamente ningún campus de fútbol y yo creo que era una buena oportunidad por todo, porque soy de aquí, porque estoy vinculado al Club Deportivo Alguienegui en estos momentos jugando y de la directiva y porque creo que es una buena iniciativa sobre todo lo que vemos, los niños, los padres no saben dónde tener a los niños y sobre todo aquí darle unos valores y darle unas reglas a seguir, unos patrones a seguir de alguna alimentación, de alguna conducta, de grupo, de portarse bien, de hacer muchas cosas buenas y además. En fin y al cabo es lo que me ha dado siempre el pueblo de Alguienegui en el municipio de Mogán y yo es un poco lo que quiero devolverles. Esto es una primera prueba para luego en verano hacerlo dos meses, julio y agosto y bueno, y no solo aquí en Alguienegui, también hemos pensado hacerlo en el campo del Mogán y que sea más cercano para todos los niños que están allá. El campo dura de 9 a 1, tenemos recogida temprano a las 8, recogida tardía a las 2, pero aquí como vean que se están divirtiendo, se quedan todos y si pueden hasta las 4, se quedan hasta las 4. Bueno, yo creo que no hay mayor publicidad que estos niños que están hoy en el campus de invierno de campus premio y temio artiles, se vayan con buen sabor de boca y que le digan a sus padres que quieren volver en verano, yo confío, esto hay que probar, yo creo que es una buena experiencia, los niños van a estar con niños y con gente súper profesional que les vamos a ayudar en todo. Conocemos la previsión del tiempo para la jornada de mañana jueves, parece ser que el invierno se resiste a aparecer, aunque tengamos temperaturas bajas, sobre todo a primeras y últimas horas del día, los cielos estarán prácticamente como si fuera verano. Lo vamos a ver en el mapa a continuación, en cuanto al archipiélago tendremos cielos poco nubosos o prácticamente despejados en todas las islas con probabilidad de presencia de nubes altas, sobre todo en la segunda mitad del día. En cuanto a las temperaturas, habrá un leve aumento de las máximas, sobre todo en zonas de interior de las islas más montañosas y las temperaturas mínimas se estabilizarán en la jornada de mañana. El viento será flojo o moderado de dirección variable, siendo más presente la dirección este, sobre todo en la segunda mitad del día. En cuanto a la isla de Gran Canaria, pues tendremos esos cielos totalmente despejados durante prácticamente toda la jornada, quizás alguna presencia de nubes altas también en la segunda mitad del día. Habrá un aumento de las temperaturas, como veníamos diciendo, en zonas de interior, también afectará un poco a medianías de la zona del oeste. Un aumento de temperaturas muy leve, nada significativo, sobre todo de las máximas, las mínimas estarán prácticamente igual en la jornada de mañana. El viento será de dirección variable en la jornada de mañana. Sí es verdad que estará la componente este predominando, sobre todo al norte y al sur de la isla, y habrá brisas también en costas. En cuanto al municipio de Mogán, pues cielos totalmente despejados en la jornada de mañana, las temperaturas oscilarán entre los 26 grados de máxima y los 15 grados de mínima. Tendremos situación de calma en cuanto al viento, que será de dirección variable. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy, pero antes de despedirnos, queremos recomendarles que nos sigan a diario, a través de nuestra radio, a partir de las 12 en directo de lunes a viernes, tenemos nuestro programa Mogán a diario, donde podrán escuchar la actualidad del municipio de Mogán, y también síganos a través de nuestras redes sociales, y nuestros contenidos siempre lo publicamos también a través de YouTube. Nos vemos mañana a la misma hora. Que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!